A los hombres del tiempo es que la gente os da más responsabilidad de la que ya tenéis, que es que, por ejemplo, dices el tiempo y se enfada alguien. Por ejemplo, Revilla. Sí, bueno, Revilla se enfadó muchísimo. Además, sin razón, una semana santa. ¿Dónde están las lluvias? Y tal, digo, es que no, no hemos dicho lluvias. Está muy bien, Revilla. Porque es que ya hemos tenido algún encontronazo, algún encuentro. Un encontronazo mal, pero luego lo encuentro bien, todo acaba bien. Y en este caso sí que es verdad que en algo tenía razón. Porque una vez se enfadó mucho, estaba así al sol y dijo, no, está la lluvia. Claro, nosotros hemos hecho una previsión y a los dos días llegó la lluvia. Pero cuando él le estaba diciendo, claro, no llovía. Pero luego no le falta razón cuando él dice, ponéis la flechita así para arriba, que es el viento sur. Y él dice, con viento sur no llueve. Con viento sur no llueve, que es verdad. El efecto fue en que choca las nubes en la cordillera, el otro lado, donde está Santander, por ejemplo, pues luce el sol. Y entonces poner viento sur y lluvia es una contradicción. Y eso lo dejo bien claro. Y eso lo tenemos bien claro. Revilla, ya no hace falta que usted se enfade más. Con viento sur no llueve. Y luego tuvo un detalle contigo, ¿no? Te regaló un... Y luego nos encontramos... Tengo una... Bueno. Sí. Nos encontramos en Santander, donde yo, en el veraneo, me gusta ir a muchos sitios y Santander es uno de ellos y Cantabria en general. Pero en el Sardinero mi familia está muy a gusto y ahí nos vamos. Y ahí me encontré con Revilla Cenando. Estaba yo comiendo con mi familia en un sitio y en el otro. Y pasó una cosa muy curiosa. Pues la ve. Bueno, pues nos hablamos, fabuloso y tal, y me explicó esto del viento sur. Pero antes de irte, te voy a hacer un dibujo. Ajá. Y me hizo un dibujo así, abuela pluma, en un plato. Pidió un plato ahí en el restaurante donde estábamos. Vino el plato y dibujó en el plato. Mira, este, ese es, ese es. Y ahí dibujó para Roberto Brasero con afecto y tal. Se dibujó una caricatura de él mismo, que es el primero que se ríe de él mismo, que tiene mucho sentido del humor. Como demuestra cuando viene aquí. Mira, y luego se borró un poquito. Eso sí se borró. Bueno, se borró un poquito, pero... Pero él estaba ahí tomando el sol, claro, cómo no, cómo no. Se había dibujado tomando el sol. Y luego también has tenido algún lío con los de...